Gracias por ver el video 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 Julián Cerral, de la cual es componente, como si iba a componente. Suena la primera marcha y con el recupicar de campanas de fondo, el olor a incienso. Y ya, una vez que Boniquita y esta cofradía están en la calle, por fin podemos decir que comenzó la semana soñada. Otro año más, y va mucho. El paso bajo a la tarima poco a poco, y con esos andares, siempre cortitos y a las bandas, andares que no se deben de perder en la isla, como bien dice Juan Pedro García López y Manolo Vidal en seis dos artículos, en fila la avenida. Y ella le sigue. Para nosotros, es ya una costumbre seguir la procesión hasta casi su final. Y digo casi porque, por cuestiones laborales, nos vamos antes de la recogida, ni a nuestro pasado. Aunque ese callejón no nos lo perderon nunca. Y de un tiempo a esta parte, veo a cargadores que piensan ya en las retiradas, meterse bajo las caídas a dar una estrepada, con las mismas ganas y la misma ilusión de antaño. También observo las miradas y las caras de aquellos que por casa ajenas a su voluntad, han cambiado los palos por el bordillo. Pero como dijo alguien, no hace mucho, el cargador siempre será cargador, aunque no revise su oficio bajo los palos. Una vez que el paso del Cristo va por San Juan de la Cruz, vamos a verla a ella, por la lameda, para luego regresar a casa. Para nosotros ya terminó el domingo de ramo, pero esto no ha hecho más que empezar. Y aún queda una semana de nervios, cosquilleos, alegría, charlas, conviadas, prepasas, buenas y malas, largas y cortas. Una larga semana que se hace corta. Lunes Santo de Medinaceli, de Ezeomo y Salud. Medinaceli, cuyo paso dorado o retablo itinerante, como lo llama Manuel Guzmán, ha salido de las manos del taller del artista sevillano. ¿Y qué decir de Ezeomo saliendo de la pastora con todos sus locos? Y Lunes Santo es en el Cristo, en donde se perdió el alma de afijir, nuestro querido y recordado Pelico B, con quien dice Pepe de Solara en su actitud. Marte Santo de Huelto, gracia y esperanza coronada. Coronada gracias al tesón de un isleño y un cofrad ejemplar que este año no estará viendo salir a su cofradía desde el interior de la iglesia, pero que seguro que desde el palco celestial lo celebrará con todos los suyos y con esas otras cuatro estrellas, como apuntan Paco Álvarez y Pepe Solara en su artículo, que junto con Ignacio villarán, si cabe, aún más fuerte en el cielo estrellano. Marte Santo también de celebración, porque otro roquero silencioso, y digo otro, porque existen muchos más, cumple 25 años de cálculo. Esto lo sabemos gracias al espíritu que lo homenajean, redactado por Quique de Uruguay y que podéis leer en nuestro bolivio. Marte Santo de oración, esperanza, caridad y salvación. Y llegó el miércoles santo, el ecuador de esta semana de procesiones, traslados, amados, tertulias y recuerdos, siempre recuerdos. Recuerdos de otras semanas santas pasadas y presentes, digo bien presentes, porque lo vivido en los días anteriores pasa a formar parte de la historia, de nuestra historia. Todos los que formamos parte de este mundillo guardaremos esas vivencias, vivencias personales y vivencias colectivas. Colectivas porque bien sabemos que un cargador individual no es imprescindible, pero la unión de una cuadrilla bajo los palos puede y debe ser necesaria para el mismo descubrir una procesión. Y de miércoles al pueblo santo. Desde por la mañana, en nuestra ya tradicional visita a la iglesia de la Inmaculada, a matar el perro y a la Sagrada Familia, para ver en su templo a gran poder y prestaridad, otra vez no menos, aunque no se riega. Nervios contenidos. Hasta que se hace la primera a levantar la iglesia para poner el paso de Cristo de Bella en carrera, mientras su madre, la Virgen de la Paz, observa desde dentro la salida. Nervios que, supongo, también estarán presentes un poco más tarde en las cuadrillas de Expiración y Esperanza. Nervios que se aplacarán un poco cuando se salga a la calle y que volverán intermitentemente durante todo el recorrido hasta la recorrida. Y así, casi sin darnos cuenta, llega la mañana del viernes al. Mañana tranquila en las calles de la Inmaculada. Aunque en la iglesia del Carmen comienzan a llegar jóvenes y no tan jóvenes para la madre del santo entero. Y ya por la tarde los isleños saldrán a ver las últimas procesiones. Y nosotros, no diré, nos dirigiremos a la iglesia del Carmen, que Cristo y Ascente y su madre nos esperan allí. Mientras tanto, por el barrio de la Plaza Iglesia repicarán las campanas. Reducción y soledad. La otra soledad ya están en la plaza. Y aunque pensáis que se me ha pasado, no ha sido así. Desde siempre sé que el boletín comienza con la portada. En la portada tenéis una foto del Cristo del Perdón, recibiendo una petalada por la calle Magallanes, o Camino de la Pisa. Esta foto tiene mucho valor sentimental. De pequeña, recuerdo ver la procesión de incurrir por la calle San José y San Antonio con una atmósfera de recogimiento que me impactaba. Más tarde, alrededor de 1986, comencé a seguir en su recorrido. Os podéis imaginar que por qué Juanelo comenzó a formar parte de la patrilla. Pasó el tiempo y ese pequeño paso sin apenas exorno floral y flanqueado por cuatro chones fue sustituido. Las cruces de madera de sus hermanos de fila dieron paso a los círculos. Desapareció el rezo del vía Crucis durante la salida profesional. Y esos balcones iluminados por cruces de madera como un niño. Los tambores fueron sustituidos por cornetas. Y las cornetas por agrupaciones musicales. El recuerdo de esas salidas y recogidas casi íntimas se ha ido desvaneciendo con el timbre. Este boletín que hoy ponemos en carrera, además de contener artículos de diferente índole y posee reportajes gráficos sobre hechos relevantes, a saber, cargas en la escuela, inauguración del nuevo locano, todo un logro de esta Junta Rector, que no hubiera sido posible sin la colaboración desinteresada de algunos socios. También, Zambomba Solidaria, Heraldo Real y la presentación de nuestro carter el pasado miércoles de Ceniza a cargo del socio Don José Loaiz, que culminó con un gran concierto de marcha realizado por la banda de música Julián Cerván de La Vecina, localidad de San Luján de Bárbara. Y también, una entrevista a nuestro Ego Dios Juan, al que desde aquí le deseo toda la suerte del mundo para el próximo sábado de pasión, a sabiendas que realizará un premio magnífico y muy personal. No quisiera dejar de lado el comentario del inscrito firmado por el presidente, en donde agradece el apoyo mostrado a la Junta Electa por parte de los socios, hermandades y colaboradores, y en el que subraya la dificultad que tiene el presidir una asociación formada por muchos miembros, a los que las decisiones tomadas pueden ofrecer de diferentes formas. La presentación, cortita, está llegando a su fin. Solo me queda decir que nosotros, los socios de la JCC, somos los que hemos construido la historia pasada de la asociación. Tenemos en nuestras manos su presente y debemos pensar en su futuro. Pero de momento, lo próximo que nos queda es esperar a que llegue ese domingo de que vamos glorioso y pasear a Jesús y María por las calles de la isla como solo nosotros sabemos. Sentirnos orgullosos de las islas que representamos. Y ya en la calle, llevar a los titulares por nuestra isla y perpetuar el estilo de carga que siempre hemos defendido. Así que, ir preparando almohadas y fajas, que en breve estamos al nivel. Mucha suerte a todos, que ya estamos metidos. Gracias. 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 ¿Me he terminado? Cinco líneas. Y ya para concluir, quisiera dar de nuevo las gracias a la Junta Rector, Comisión de Actos, Comisión del Boletín, familiares y amigos por el apoyo demostrado hacia mi comunidad. Gracias. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay que decir de Isa, ¿no? Que no separen, ¿no? Como han dicho antes por ahí, inseparables, si a meses casi, ¿no? Yo creo que lo único que falta es que en los cuadernos de la escuadería pongan Juanelo y Juanela, prácticamente, ¿no? Creo que incluso, aunque es socia de pleno derecho desde hace muy pocos meses, es muy probable que sepa de carga mucho más que algunos de los que estamos aquí. Yo opino así, creo. Así que, nada, enhorabuena y a Juanelo, pues... Menos más que le daba corte a un lado. Porque había quitado el micrófono casi. Así que, nada, enhorabuena a los dos, que tengan un bonito recuerdo de este día y, nada, le cedo la palabra a Dani para que nos metes alto antes de ponerte en tal cable para que enciende. Simplemente, presidente, compañeros por población, amigos, felicitar a la presentadora Issa y a la propia Votantete por la colección. Y yo voy a hacer una cosa muy breve, de verdad, muy sencillo. Ella ha presentado el boletín, pero además le ha mostrado, un sentimiento, que ha mostrado todo esto que, en el fondo, sentimos todos. Por eso hemos estado tan atentos a lo que hacía. Porque cuando alguien dice lo que comparte con el resto, pues, lo que ha creado aquí es esa... esa identificación que es lo que... lo que hemos estado... escuchábamos que presentaba el boletín, que es a lo que hemos venido, pero también ha hecho una exhibición de sus sentimientos. Yo creo que eso es muy importante y algo que nos emociona, que nos emociona, y como da tanta ley, eso no va a tener nunca al final. Esto es muy bonito. Lo vivimos y lo sentimos y nos emociona enormemente. Nos emociona a los que cargáis, a los que vemos el trabajo, a los que salimos de penitentes, a los que vemos los traslados y a los que acompañáis a vosotros. Y esto es muy bonito. Por eso estamos aquí, por eso hay tantos actos, con tanta gente y con tantas ganas de que llegue. Buenas noches. Como el día del concierto, de la presentación del cartel de la asociación, uno de los premiados con un accesi no pudo acudir por motivos de que se encontraba en otra localidad, pues rogamos su presencia aquí para hacer la entrega del recuerdo y que tiene constancia de su premio. Fernando, por favor, Santi, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.